¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a este resumen semanal en el que les invitamos a repasar con nosotros como siempre toda la actualidad que nos ha dejado esta semana. Ya saben que lo hacemos con los principales titulares que nos ha dejado cada día y por ello vamos a trasladarnos hasta el lunes cuando conocíamos el resultado de ese pleno extraordinario que se celebraba el sábado en el municipio y en el que se aprobaba un plan para poder intervenir en el acuario que lleva muchísimo tiempo en desuso en Playa de Mogán. A través de la construcción del futuro parque urbano de Playa de Mogán ha sido uno de los asuntos que se aprobaba en esa ordenanza municipal extraordinaria, un área de ocio y esparcimiento que se proyectará para que se levante en la plaza de las Gañanías de este municipio donde actualmente se encuentra el edificio de un antiguo acuario en desuso y que nunca llegó a abrirse al público. El proyecto para la construcción de este parque recreativo al aire libre en las inmediaciones de la plaza de las Gañanías se encuentra dentro del plan para la modernización, mejora e incremento de la competitividad de Playa de Mogán. La aprobación inicial de esta ordenanza municipal contempla además una actualización con respecto a la hora vigente zona donde se ejecutará este proyecto. Así se suprime el límite de 4,5 metros de altura en la edificación de la única planta permitida en este plan de modernización y por ello se dará otra vida al acuario que nunca llegó a ser estrenado y que se encuentra en total desuso hasta la fecha. También el lunes el propio ayuntamiento aprobaba una partida de más de 100 mil euros para las becas de estudiantes. El ayuntamiento quiere apostar otra vez más por los estudiantes del municipio en gastos de transporte y residencia para este curso escolar. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el próximo 15 de enero y el presupuesto para becas de estudio cuenta con 100 mil euros que se van a destinar ayudas y subvenciones para los estudiantes en gastos derivados de su proceso formativo principalmente en transporte y alquiler de vivienda o residencia. Estas subvenciones están destinadas a estudiantes que se encuentren empadronados en Mogán con estudios posobligatorios, superiores o universitarios o también universitarios. Nos cuenta más detalles la propia concejala de educación, Pino González, que además nos contará cómo podemos participar en estas subvenciones. Está abierto el plazo de convocatoria para ayudas de transporte, movilidad y alquiler para los estudiantes del municipio. Aquellos estudiantes que cursen estudios posobligatorios, o sea, a partir de cuarto de la ESO, tanto bachillerato como formación profesional o universidades, pues pueden solicitar esta ayuda de transporte o de residencia para el cual hemos invertido nuevamente 100 mil euros para ayudar a los jóvenes estudiantes del municipio a que puedan continuar con su formación independientemente de los recursos económicos que tengan en sus familias. En el caso de las ayudas que dirigimos a aquellos que tienen que pagar alquiler, pues lógicamente siempre hacemos una cantidad a la hora de resolver estas becas, pues una cantidad superior porque entendemos que el gasto que tienen estos jóvenes pues también es mayor. Por lo tanto, pues en el momento de solicitarla sí que hay que dejar claro si es para transporte o para residencia. Hasta el 15 de enero, después de las navidades, estará abierto el plazo de la convocatoria. Y ya saben, como cada principio de mes conocemos los datos del paro del Ministerio de Empleo. En este caso, en Canarias ha vuelto a subir. En casi 2.671 personas en este pasado mes de octubre, lo que supuso un aumento del 1,30% con respecto a septiembre de este año, situándose la cifra total en 208.101 personas desempleadas, según los datos publicados por el propio Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en el dato interanual, el archipiélago registró una caída del paro de 13.000 personas, más que en términos porcentuales, implicó una bajada del 6,17%. Noticias un tanto positivas por provincias, el paro subió mensualmente más en Las Palmas, donde lo hizo en 1.151 personas, un 1,08%, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife creció en 1.520 personas, un 1,54% por sexo. Las mujeres siguen englobando el mayor número de parados, con 119.000 desempleadas, mientras que los hombres se situaron en 88.000 personas más. Y ya saben que cada lunes también miramos a lo que había sucedido el fin de semana. También habíamos comentado ese pleno extraordinario que se celebraba el sábado, y el rally 45 años lleva recorriendo este rally las calles de Mogán. Enrique Cruz y Yeray Mujica lograron la victoria en esta 45ª edición del rally de Más Palomas, con una clara superioridad en los tramos cronometrados. El rally que pasó por la carretera que conecta Mogán con la aldea dejó un gran ambiente e imágenes con las que nos despedimos. Ya saben, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el martes también conocíamos las primeras impresiones después de la celebración del primer día de la World Travel Market ¡Suscríbete al canal! 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 Muy importante porque el martes una noticia histórica para Canarias se ponía en marcha una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Estatuto de Autonomía para Canarias Y los partidos que promovieron el cambio del sistema electoral han metido prisa hoy mismo al Consejo Consultivo para que aclare las dudas surgidas para su aplicación en los comicios autonómicos de mayo de 2019 Ayer el Partido Socialista Podemos y Nueva Canaria solicitaron a la mesa del Parlamento y a su presidenta Carolina Darias que solicite un dictamen urgente a este órgano dependiente de la Cámara encargado de emitir informes sobre la legalidad de las disposiciones legislativas de la comunidad autónoma con la entrada en vigor hoy del nuevo Estatuto de Autonomía el régimen económico y fiscal se desvincula ahora ya de ese estatuto y será totalmente independiente Y el miércoles varios medios de comunicación regionales informaban acerca de la recuperación que está realizando el ayuntamiento en la lajilla de toda la arena que se ha perdido debido a los diferentes temporales que se han vivido en los últimos meses en Canarias Así lo ha informado un medio de comunicación regional en el que aseguran que el ayuntamiento va a reponer las mil toneladas de arena de la playa de la lajilla en Arguineguín arrastradas al fondo de la piscina natural como consecuencia del paso por el archipiélago de la borrasca Emma el pasado mes de marzo y en menor medida por el empate de las mareas del Pino el mes de septiembre El consistorio ha intervenido así esta zona del litoral Moganero apenas ocho meses después de su inauguración Les recordamos que también se encuentra licitando la segunda fase de este paseo que va a conectar Anfi del Mar Y el miércoles también se ponía en marcha la segunda fase de la escuela en familia Para que los padres y madres tuvieran algunos conceptos para mejorar también la convivencia en el hogar Ahora llega la segunda entrega de escuela en familia centrada en los adolescentes Esta etapa difícil para los padres y para las madres pero también para los adolescentes Por ello el objetivo de esta escuela en familia es dar las pertinentes herramientas a los padres y madres para que puedan convivir mejor con estos adolescentes Vamos a escuchar las palabras de la concejala de educación Pino González acerca de este programa en familia y el objetivo con el cual se implementa en el municipio Todo comienzo la segunda edición de la escuela en familia 2 que es para aquellas familias con padres, madres o tutores con hijos adolescentes que quieran tener las herramientas necesarias para mejorar la convivencia con sus hijos, con sus hijas mejorar la comunicación y de alguna manera pues ayudarles a hacer frente a esa tarea que tienen como educadores Especialmente difícil en la etapa de la adolescencia Y el miércoles polémica y mucha para el Tribunal Supremo tras después de dos semanas haber realizado una sentencia a favor del cliente ratificaba en última instancia tras reuniones con los magistrados y anunciaba que votaba a favor de la banca Finalmente hoy a última hora el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado que será la banca y no el cliente el que deberá pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca pese al fallo del Tribunal Supremo que decía totalmente lo contrario Sánchez anunció que en un consejo de ministro que se va a celebrar este próximo jueves aprobará un decreto ley que inmediatamente entrará en vigor una vez publicado en el boletín oficial del Estado por tanto este anuncio del actual presidente del gobierno desmiente por completo el fallo del Tribunal Supremo Y el miércoles también se presentaba la Selección Española tras 11 años sin visitar Gran Canaria vuelve el próximo 18 de noviembre El futbolista Gran Canario David Silva será el encargado de realizar el saque de honor en el partido amistoso España-Bosnia-Sergoína del próximo día 18 en el estadio Gran Canaria según ha anunciado la propia organización durante la presentación oficial del encuentro que están viendo ahora mismo en pantalla donde estuvieron presentes Antonio Suárez, presidente en funciones de la Federación Canaria de Fútbol Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria Ángel Víctor Torres, vicepresidente del Cabildo y también Nicolás Ortega, vicepresidente de la Unión Deportiva Las Palmas Creo que es una oportunidad también para la Selección Española y lo digo porque yo viví, estuve aquí en el estadio cuando aquel partido de la Selección contra Irlanda del Norte era un partido de clasificación y aquel partido se ganó 1-0 creo que fue un gol de Xavi, si no me equivoco y empezó la época de oro de la Selección Española fue la Eurocopa del 2008 después vendría el Mundial después la Eurocopa pues bueno, es un magnífico momento no sé si son supersticiosos al respecto para que se convierta de nuevo en talismán este estadio y empiece de nuevo una segunda época gloriosa de la Selección Española con la victoria en un partido amistoso como es el de Bosnia-Sergovina estoy convencido de que va a ser así y desde luego vamos a vivir un magnífico espectáculo la ciudad va a estar volcada con la Selección Española como hemos dicho y así y así durante estas últimas semanas la Unión Deportiva Las Palmas ha ofrecido todas las facilidades para que el buen desarrollo de este partido contra Bosnia se pueda celebrar con todos los éxitos posibles agradecer también y de forma especial a don Antonio Suárez que llevaba años detrás de este partido así no me lo comentaba como compañero de palco en muchísimas ocasiones y en otras conversaciones don Antonio de verdad que le agradecemos profundamente el fútbol base nosotros los aficionados Gran Canario el esfuerzo que ha hecho usted para que por fin el señor Rubiales decidiese venir a Gran Canaria con su selección jueves poquito ya para el fin de semana y también poquito para que se celebre el día internacional de la infancia por eso desde el ayuntamiento están preparando estas actividades y por ello desde el ayuntamiento se han convocado diferentes actividades con los más pequeños se celebrará el próximo 20 de noviembre ese día internacional de la infancia y los alumnos de terceros de la ESO van a poder disfrutar de un taller de inteligencia emocional y un encuentro de familias del municipio con Gincana cuenta cuentos y refrigerio el próximo domingo la plaza precaldó de Arguineguín y el pleno juvenil del día 20 en el que también los menores en este cuarto de la ESO van a ser los protagonistas de ese pleno en el ayuntamiento para poder asistir a estos tipos de encuentros se va a facilitar además transporte gratuito con salida desde Beneguera y parada en Mogán Puerto de Mogán y Puerto Rico así como también salida desde Barranquillo de Andrés con paradas en el recorrido hasta Arguineguín para ello la fecha límite para poder inscribirse será el próximo 9 de noviembre se van a hacer el día de la infancia que se celebra cada 20 de noviembre hacemos actividades para la población en general pero también realizamos actividades que consideramos importantes llevarlas exclusivamente a los centros escolares el próximo día viernes 16 de noviembre vamos a dar un taller de inteligencia emocional está dirigido al alumnado del tercero de la ESO y estarán invitados todos los terceros del municipio de Mogán luego tendremos el encuentro de familias que se va a llevar a cabo el 18 de noviembre concretamente en la plaza Pérez Caldón en horario de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde pues hemos decidido hacer de alguna manera una actividad en familia en el que invitamos a todas las familias del municipio a que participen este año hemos decidido poner también transporte entonces va a haber transporte gratuito de varios puntos del municipio concretamente habrá una huagua que salga desde Beneguera comparadas en lo que es todo ese barranco hasta playa de Mogán en Puerto Rico y luego tendremos también una huagua que salga desde Barranquillo Andrés comparadas en todo el recorrido hasta llegar a la propia plaza también concluía la World Travel Market con buenas vibraciones tanto para el municipio de Mogán como para todo el archipiélago parte de la corporación municipal los concejales Menzegui Navarro y también Alba Medina allí en esta World Travel Market la marca Islas Canarias ha recibido tres nuevos premios por sus campañas de técnicas de mercado en la feria turística londinense concedidos además en una gala internacional estos galardones premian las mejores campañas de marketing de países regiones y ciudades turísticas de todo el planeta que se suman al premio al mejor pabellón para hacer negocios que otorga la organización de la feria británica de esta forma Canarias suma el mayor número de reconocimientos en esta edición este año Mogán estará representado la World Travel de Londres haremos una exposición de las principales inversiones de infraestructuras turísticas en el municipio de Mogán como son el paseo de las marañuelas Amfi del Mar la playa del Perchel la playa del Cura y el acuario de playa de Mogán donde después de más de 20 años de bloqueo lo hemos conseguido desbloquear y conseguir así una zona de ocio y esparcimiento para los vecinos y vecinas de playa de Mogán además también haremos una breve exposición de la oferta deportiva del municipio de Mogán en la que haremos también especial hincapié en la Gloria Challenge Mogán Gran Canaria así como del Open Water que se celebra en pleno mes de diciembre dando constancia así de la calidad de nuestras aguas la temperatura y de que el clima es idóneo para practicar deporte en cualquier época del año y tras la polémica suscitada por el Tribunal Supremo el pasado miércoles también el gobierno tomaba cartas en el asunto y aseguraba que iba a promover un decreto ley para ir en contra de la última sentencia del Tribunal Supremo el gobierno aprobaba una modificación de la normativa del impuesto de sociedades también para que las entidades financieras no puedan deducirse del impuesto de actos jurídicos documentados de estas hipotecas que a partir de ahora tendrán que asumir los propios bancos la ministra de Hacienda María Jesús Montero explicaba durante una rueda de prensa posterior a un consejo de ministro que este cambio normativo acompañará a la modificación del artículo 29 del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados vamos a escuchar también las palabras del presidente de gobierno Pedro Sánchez asegurando que a partir de ahora serán las propias entidades bancarias las que asuman este impuesto de las hipotecas no como decía el Tribunal Supremo quedará claro y de forma definitiva que el pago de la cuota variable del impuesto de actos jurídicos documentados en el caso de los préstamos hipotecarios corresponderá siempre a los bancos y nunca más a los ciudadanos de a pie apelo a la responsabilidad en este sentido del sector financiero lo que hace el gobierno es aclarar la situación garantizar y fortalecer la seguridad jurídica y sobre todo garantizar y fortalecer un principio básico para este gobierno que es la igualdad y creo que tienen que hacer una reflexión respetando la independencia y el trabajo del Poder Judicial como no puede ser de otra manera ningún poder está digamos fuera y no puede ser objeto de crítica y creo que el Poder Judicial también tiene que hacer autocrítica de lo que ha ocurrido durante esta semana y el viernes a puntito del fin de semana también había que darles las felicitaciones al Instituto de Arguineguín pues había conseguido este premio que van a ver ahora un premio a la excelencia del proyecto que han realizado de inclusión de aprendizaje servicio 2018 por este proyecto de estimulación cognitiva y acompañamiento a mayores realizado durante el pasado curso escolar el alumnado ha participado con los usuarios del Centro para Autonomía Personal en la celebración de varios talleres y acciones en los que se ha fomentado el contacto la ayuda intergeneracional y el aprendizaje al servicio de la comunidad se han realizado sesiones de estimulación memorística y acompañamiento a los mayores del CAP de Arguineguín que han sido supervisadas además por el personal del mencionado centro y del profesorado participante de igual forma los jóvenes hicieron entrevistas sobre la vida personal de los mayores que luego emplearon como contenido en una representación teatral denominada una mirada al pasado todo ello les ha llevado a obtener el premio inclusión de aprendizaje de servicio al instituto Arguineguín por este proyecto en el que ha participado más de 300 centros de toda España para nosotros en el centro para la autonomía personal este proyecto ha sido la oportunidad de aparte de tener pues sangre nueva y a ellos siempre a los mayores y a los chicos del centro ocupacional les encantan las novedades ha sido una oportunidad de poder trabajar con el instituto hemos pasado Lidia me comentaba hemos pasado de ver todos los días que a lo mejor pues tiraban piedras o se escapaban a que los chicos iban allí y colaboraban en el día a día para los mayores ha sido una experiencia súper enriquecedora porque ellos también se han sentido súper útil pudiendo transmitir a los chicos que iban pues sus experiencias su día a día y ha sido un regalo súper bonito que nos han hecho y que hemos podido compartir con ellos y en este caso este premio que ellos reciben también los sentimos un poco como nuestros así que a mí no me queda otra cosa que darle la gracia al instituto por pensar en nosotros para este proyecto y sobre todo a Lidia que confió en él desde el principio El aprendizaje servicio es un proyecto que apuesta por una nueva metodología que es aprender haciendo un servicio a la comunidad llevar al aula esos conocimientos que aprendemos en el centro de esas competencias y haciendo un servicio a la comunidad procurar el desarrollo de esas competencias la dimensión de que el alumnado aprenda lo que es la participación ciudadana lo que es un servicio a la comunidad en un centro en una zona como la nuestra que es turística con un gran desarraigo donde muchas familias vienen a vivir al municipio por su trabajo y que no tienen la red familiar que digamos de alguna forma los proteja pues también mantener esa relación con los mayores del municipio contribuye a la dimensión afectiva del alumnado hemos participado en este concurso donde se han presentado unos 302 centros de toda España y de Canarias pues somos los únicos que tenemos un premio además de las distintas categorías que las hay desde medio ambiente hasta salud a mi me parece que el premio más hermoso que nos podían dar como centro educativo es la categoría inclusión porque la educación es inclusión todo el mundo tiene espacio en la educación el premio representa también uno de nuestros principios educativos si la educación no sirve para cambiar el mundo no sirve para nada y que nuestros alumnos aprendan también que con su granito de arena ellos pueden contribuir a mejorar el mundo y a cambiarlo mucha enhorabuena para los alumnos y también para todas las personas que formaron parte de este proyecto del centro para la autonomía personal además ha sido el único en todo el archipiélago en conseguir una distinción en esta categoría vamos con más noticias que nos dejaba el viernes ya todos los preparativos por parte del ayuntamiento para el próximo 25 de noviembre el día contra la violencia a la mujer diferentes actividades por parte del ayuntamiento se están preparando de cara a conmemorar a este día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer celebrado oficialmente como siempre el 25 de noviembre el programa que se va a prolongar hasta el próximo 28 con diversos talleres y charlas incluye el servicio de transporte gratuito a la manifestación en las palmas de Gran Canaria en la capital el próximo 25 de noviembre para fomentar la participación de los vecinos y vecinas del municipio en estas actividades las plazas son limitadas y requieren de inscripción previa acudiendo al centro de servicios sociales albergado en la calle Damasco número 9 y a partir de ahora los jóvenes de todo el municipio de Mogán van a poder contar con un centro juvenil en pleno casco histórico un nuevo centro en el que se va a albergar todas las novedades tecnológicas a disposición de los jóvenes que puedan disfrutar también de todos los servicios de ocio puestos a plena disposición videojuegos estudios de grabación ordenadores futbolín y un sinfín de actividades se podrán disfrutar en este centro que se va a albergar en el centro juvenil de Mogán junto al complejo deportivo Valle de Mogán la apertura ha sido hoy a las 6 y media a la cual han asistido numerosos jóvenes para poder disfrutar de las nuevas instalaciones y también noticia importante para Canarias pues se convierte en la primera comunidad autónoma en eliminar los aforamientos para tanto diputados como miembros del gobierno de Canarias incluido el presidente y tras la aprobación del nuevo estatuto de autonomía de Canarias las cosas han cambiado para muchos de los políticos del archipiélago entre ellos Fernando Clavijo ahora mismo el caso Grúa se ha sido trasladado por la fiscalía a el juzgado de la laguna en Tenerife que lo inició dado que el presidente de la comunidad Fernando Clavijo ha dejado de ser aforado por este nuevo estatuto de autonomía el ministerio público ha difundido este pasado jueves el informe que se le solicitó sobre si el tribunal superior de justicia de Canarias es competente para investigar los supuestos delitos que se cometieron con la gestión del servicio de grúas de la laguna mientras Clavijo fue alcalde de la ciudad un informe que se centra además en las repercusiones de un supuesto históricamente novedoso en España Canarias sería la primera comunidad del país que suprime el aforamiento para diputados y gobierno la fiscalía de Canarias apenas entra en este documento en si observa o no indicios de que Clavijo pudo cometer alguna infracción y solamente deja constancia de trasladarlo a la propia autoridad de la laguna hasta aquí la noticia ya saben nosotros volvemos a partir de las 3 de la tarde del próximo lunes con toda la actualidad que nos deje tanto este fin de semana como esa misma jornada hasta entonces disfruten del fin de semana y disfruten también de la programación que nos deje a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.